Su permiso, Presidenta de la Mesa Directiva, compañeros, compañeras, diputadas y público que nos siguen a redes sociales. Un famoso andagio popular reza que, si eres parte del silencio, eres parte del problema. Buenos días, diputadas, diputados de esta honorable decimoséptima legislatura. El día de hoy presento, ante este alto pleno deliberativo, tres iniciativas de distinta índole. Tres iniciativas que para mí significan ser parte de la solución y no del problema. Como decía el célebre político británico Churchill, se necesita coraje para hablar, pero mucho más para escuchar. Y durante mi campaña me preocupé por escuchar las dolencias de la sociedad, así como sus principales inquietudes. Y de ese acercamiento surgieron las presentes iniciativas. Me gustaría hablar de esta iniciativa de decreto, mediante la cual se adiciona el capítulo primero bis, denominado violencia en el noviazgo, así como los artículos 7 bis, 7 ter y 7 cuater, al título segundo de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de Quintana Roo. Esta iniciativa pretende identificar a la violencia en el noviazgo como una modalidad de violencia contra las mujeres en el Estado de Quintana Roo. Y encuentra apoyo legal en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prohíbe que en las normas jurídicas o en la actuación de las autoridades del Estado, o se propicien desigualdades manifiestas o discriminación de una persona por razón de género, que resulte atentatorio de la dignidad humana. Encuentra también fundamento en diversos tratados internacionales, específicamente en dos artículos, párrafo primero, inciso, en el artículo segundo, párrafo primero, inciso C, y 10 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres. Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día 12 de mayo de 1991. Y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Convención de Belén do Para. Adicionalmente, se observa lo señalado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en su sentencia González y otras, que establece la importancia de la protección y reconocimiento de los derechos humanos de la mujer, y no sólo implica que el Estado Constitucional de Derechos se abstengan a violar estos derechos. fundamentales, sino que, además, realicen la adopción de medidas positivas para garantizar la protección de estos derechos. Es oportuno mencionar que, de acuerdo con datos que arroja la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares para el año 2021, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía del Estado de Quintana Roo, cuenta con un alto índice de violencia en contra de las mujeres, teniendo un porcentaje de 46.1%, lo que significa un porcentaje mayor al de la media nacional. Es por todo lo anterior que me niego a ser un espectador más de esta problemática, que hasta el día de hoy no se le había prestado la atención necesaria. Y es que a través de esta iniciativa que pretendo se desarrollen políticas públicas que enfrenten y combatan esta situación, ya sea desde el marco de la prevención, o bien de la atención y del seguimiento. Es hora de que las mujeres dejen de sufrir, y más aún, sobrevivir en silencio. Esta iniciativa va por la igualdad, va por la justicia, va por la cultura de la prevención, va por la cultura de la paz, y va por ustedes. Es cuanto.